Bienvenidos a biología evolutiva humana la cátedra A y bienvenidos a esta clase de genética que trata sobre el hibridismo mono de hibridismo y también sobre las leyes de la herencia las leyes básicas de la herencia llamadas también leyes de Mendel. Lo primero que vamos a decir es cuando nosotros hemos estudiado hasta ahora los cruzamientos o los cruces hemos hecho cruzamientos teniendo en cuenta sólo un carácter. Hemos tomado o el color de la flor o el ancho de la uña, el color de cabello, la altura, etcétera. Eso implica tener en cuenta una sola característica y ver qué ocurre tanto cuando se cruzan homocigotas con heterocigotas con homocigotas recesivos, etcétera. Hemos establecido algunas pautas para saber, calcular cuáles son las proporciones genotípicas y fenotípicas a obtener de los cruces. Ahora lo que vamos a abordar hoy es el hibridismo. Hasta ahora lo que hemos hecho es abordar el mono hibridismo que es el cruzamiento teniendo en cuenta, prestando atención a una sola característica. Es decir, cuando ésta está codificada con sus dos alelos, hemos cruzado individuos, dos alelos de uno con los dos alelos del otro viendo que daba en cruce. En el hibridismo, perdón, estudiamos la transmisión de dos características a la vez, o sea que estamos viendo en realidad lo que ocurre con cuatro alelos. Y esto es importante que lo entendamos así. Cuando nosotros vemos lo que ocurre con una característica, estamos obteniendo en general o un fenotipo en la F1, o estamos obteniendo dos al 50%, y en lo más variado, que era el cruce de dos heterocigotas, estuvimos consiguiendo en realidad 4, digamos, 1, 2, 1, que era la proporción genotípica, o sea tres genotipos distintos, y 3, 1, que eran dos fenotipos distintos. Cuando nosotros tengamos en cuenta dos caracteres, por ejemplo, el color de ojos y la altura, ya aparecen mayores variantes, puesto que observamos que se puede ser de cabello oscuro y bajo, cabello oscuro y alto, cabello claro bajo y cabello claro alto, es decir, se empiezan a aumentar las posibilidades fenotípicas. ¿Qué está pasando allí? Que los rasgos de un carácter, que son dos, se pueden mezclar con los rasgos del otro carácter, que son dos, aumentando las combinaciones posibles. Si seguimos observando esto, por ejemplo, en la especie humana, nos vamos a dar cuenta de que existe, si observamos también, diferentes anchos de la nariz, posibilidad de gustar determinadas sustancias, ancho de labios, largo de dedos, forma de las cejas, forma de los ojos, si tienen o no una enzima, empiezan a multiplicarse todas las combinaciones posibles, entonces aumentan muchísimo el número. Al tratar entonces con dos caracteres, vamos a encontrar mayores cantidades de fenotipos posibles en la F1. Y esto, otra vez, ya lo había descubierto ¿quién? Gregor Mendel. Entonces, comenzamos este viaje por el hibridismo versus el mono hibridismo y decimos, Mendel ya había realizado el cruce dihíbrido, quiere decir, analizó lo que ocurría con plantas de líneas puras de nuevo, que eran líneas puras para el color de la semilla, que ya lo conocemos, amarillas y verdes, y le agregó otro, en este caso, la rugosidad de la semilla. Las arvejas podían ser muy licitas, redondas, o podían ser algo rugosas. Entonces, tomó líneas puras, amarillas y verdes, que en este caso, usando la letra A, serían homocigotas dominantes, AA, las amarillas, y homocigotas recesivas, achica, achica, las verdes. Para la rugosidad de las líneas puras, vamos a tener aquellas arvejas que eran lisas, R, R mayúscula, y para las rugosas, que era el carácter recesivo frente a las lisas, R minúscula, R minúscula. Y haremos entonces ese cruzamiento que es lo que hizo Mendel. Tenemos que tener en cuenta que ahora hay que poner dos alelos por cada carácter para cada planta, o sea, que una planta que tengamos en cuenta tanto el color, en este caso amarillo, como que la semilla sea lisa, tenemos para los dos caracteres, dos alelos para cada uno, son cuatro en total, y en este caso todos, mayúscula, porque son todos dominantes. Para, por ejemplo, amarillas y rugosas, vamos a tener dos A mayúsculas, y el recesivo de las rugosas, dos R minúscula. Y cambiando ya de color, tendremos las verdes y lisas, que serían A minúscula con R mayúscula, y por ejemplo, verdes y rugosas, que serían A minúscula y R minúscula. Como ven, o como verán ahora, se han aumentado mucho también los genotipos, y por lo tanto se espera que aumenten los fenotipos. Ahí corregido este error decimos verdes y lisas, verdes y rugosas, y ahí tenemos los genotipos que van a corresponder a esta ampliación de fenotipos que tenemos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para hacer cruces híbridos? Ponemos P, dos puntos en la generación parental, cuatro alelos, dos para cada carácter, la cruz, dos alelos para cada carácter, en el otro progenitor, escribimos entonces los fenotipos debajo, que ahora van a tener que tener en cuenta las dos características. Si nos sirve, lo hacemos en forma directa, así, poniendo las gametas posibles de cada progenitor, que en este caso, ¡ojo con lo que vamos a hacer! A las gametas, cada uno de los progenitores, separa los dos alelos, al separar los cromosomas en la meiosis, y entonces tengo que poner uno solo de las dos A, en este caso, y una sola de las dos R, pero todo me va a dar A mayúscula, R mayúscula, entonces no lo repito y dejo una sola. ¿Y esta cuántas gametas me puede formar? A chica, R chica, A chica, R chica, o sea, A chica, R chica, es solo una gameta posible, que hay diferentes. Y entonces, como hay solo un espermatozoide y un óvulo que juntar, o en este caso, un polen, por ejemplo, con un óvulo que juntar, en la fecundación, vamos a escribir A, R y A, R, pero esto no se escribe así, sino que se escribe reordenando de nuevo los alelos de cada gen. Entonces pongo A grande, A chica, y luego R grande, R chica. Tengo el genotipo de la F1, plantas hijas de estas progenitoras, ¿y cómo resultaron? Bueno, como los cruzamientos de Mendel nos enseñaron ya, la F1 responde a las características fenotípicas, o sea, en este caso amarilla y lisa, de uno de los progenitores, que fue el dominante. escondiendo, en este caso, los alelos recesivos, A chica de las verdes, y R chica de las rugosas, pero toda la F1 es uniforme, y parecida a, o igual a uno de sus progenitores. Variamos ahora, uno de los progenitores, lo sostenemos como homocigota recesivo, pero el otro lo empezamos a variar aún más, porque lo hacemos heterocigota para ambos caracteres, para la rugosidad de la semilla y el color de la semilla. Entonces tengo un progenitor de semillas amarillas lisas, pero heterocigota para ambos, y uno verde rugoso de línea pura, que es lo mismo que decir homocigota para ambos caracteres. Ahora sí, las gametas posibles del primero son mucho más variadas, A grande con R grande, A grande con R chica, A chica con R grande, y A chica con R chica, mientras que el otro progenitor sigue teniendo una sola gameta recesiva homocigota. Esto lo pueden hacer así directamente, y lo escribiendo, A grande con R chica con R chica, lo cual me va a dar este primer genotipo, luego este A grande con R chica con R chica, que sería este, y así, y si no, para no perderse, lo hacen en el cuadro de Pune, yo me acabo de perder. Bueno, y escribimos debajo entonces los fenotipos. ¿Qué observo? Estos cuatro genotipos, que ya no son tan poquitos, son todos distintos, o sea que los tengo que sostener. Y si escribo, los fenotipos me voy a dar cuenta que también son distintos, o sea, hay cuatro genotipos resultantes, con cuatro fenotipos resultantes, diferentes en el cruzamiento híbrido, de un heterocigota para ambos caracteres, con un homocigota recesivo para ambos caracteres. Si no se pierden haciéndolo en forma directa, arman un cuadro de Pune, en donde a un progenitor le van a asignar la gameta posible, que es esta, al otro progenitor las cuatro posibles, y aquí en el medio juntamos, por la supuesta fecundación, de cada una de estas posibilidades gaméticas, y obtenemos los resultados. A grande, A chica, R grande, R chica, son amarillas y lisas, pero heterocigotas. En este caso, A grande, A chica, R chica, R chica, amarillas rugosas, que son distintas, o sea, nos da lo mismo que obtuvimos recién. Nótese, que el recesivo para ambos se encuentra también en una menor proporción con respecto a las combinaciones que llevan los dominantes. Entonces, en el cruce mono híbrido, o sea, considerando una sola característica, o carácter genético, de, por ejemplo, heterocigotas por homocigotas recesivos, obteníamos dos fenotipos. En cambio ahora, en el cruce dihíbrido de heterocigotas por homocigotas recesivos, obtenemos cuatro fenotipos. Bueno, la pregunta, ¿cuál es? ¿Y qué pasa si cruzamos dos heterocigotas para los dos caracteres? Mendel lo hizo y puso entonces amarillas lisas con verdes rugosas y esperó a ver la F1, que obviamente fue toda amarilla y lisa, como hemos aprendido, y luego permitió que estas plantas se crucen entre sí para obtener la F2. y va abriendo las legumbres y contando todas las amarillas lisas, amarillas rugosas, verdes lisas, verdes rugosas, y se encontró con esto. Por cada nueve que contaba amarillas y lisas, encontraba tres verdes lisas, tres amarillas rugosas y solo unita rugosa y verde del total que son cuatro por cuatro, dieciséis. Encontró entonces que cuatro fenotipos diferentes y en la proporción de cada dieciséis, nueve, tres, tres y uno. Encontrando, por supuesto, con muchas veces de contar estadísticamente este resultado. Entonces, los heterocigotas para dos caracteres cuando se cruzan nos dan por cada diez individuos de la F1 que hay nueve, perdón, cuatro genotipos diferentes en la proporción genotípica nueve, tres, tres y uno. Entonces, repito y corrijo bien. En el cruzamiento de híbrido de dos heterocigotas para ambos caracteres vamos a obtener una F1 con nueve genotipos diferentes, cuatro fenotipos diferentes y la proporción fenotípica van a ser nueve, dominante para ambos caracteres, tres, dominante y recesivo, tres, recesivo y dominante y uno solo recesivo para ambos caracteres. Bien, entonces, ahora les agregué para que quede más claro, genotipos diferentes aumentan los nueve, importa mucho aquí retener esto de que va a haber cuatro fenotipos diferentes en proporción de que por cada nueve habrá tres, otros tres y solo uno que sería el homocigota recesivo para ambos. Esto nos sirve a acordarnos del nueve, uno, porque así no tenemos que hacer el cruzamiento completo ni el cuadro de pole porque, bueno, es un trabajito largo, lo hacemos, lo comprobamos y luego ya nos acordamos, ¿sí? Bueno, y aquí ¿qué tenemos? Justamente tenemos lo que consiguió con el cruzamiento Mendel que es el que hacemos nosotros ahora y repetimos con distintos problemas que nos plantean en genética. Por ejemplo, se pueden realizar los cruzamientos posibles para el gen del color de ojos en el humano al cual vamos a denominar con la letra A y averiguar cuáles serían los fenotipos posibles si tuviésemos en cuenta a la vez otro carácter que sería denominado con la letra B y que sería el largo de los dedos. Sabiendo que en el largo de los dedos los dedos largos dominan sobre los dedos cortos y sabemos que el color oscuro domina en los ojos domina sobre el color de ojos claros. Entonces ¿cómo hacemos el cruzamiento de estos dos heterocigotas para ambos genes? Vamos a tener que tener en cuenta A grande y A chica con B grande y B chica. ¿Verdad? Eso lo ponemos entonces como genotipo de los progenitores. A grande y B chica B grande y B chica esto es un heterocigota para los dos caracteres y en el cruzamiento de dos heterocigotas hacemos el otro progenitor igual. Los gametas posibles para cada uno son como en todos los heterocigotas más variados entonces acá tenemos cuatro gametas posibles en cada uno y reuniéndolas una con la otra y quitando los repetidos nos van a quedar que estos son los genotipos posibles de los hijos que son nueve. Acá todos estos son distintos y de los nueve uno solo o sea uno sobre nueve de los genotipos está siendo el recesivo para ambos. y decimos también que entonces en el cruce de dos heterocigotas para considerando dos caracteres escribimos todos los fenotipos y miren solamente va a haber uno de los nueve de ojos claros y de dos cortos mientras que nueve van a ser de ojos oscuros de dos largos o sea ambos con el fenotipo dominante y tres con uno dominante uno recesivo y el primero recesivo y el segundo dominante entonces aquí está obtenidos todos los genotipos y fenotipos posibles cada fenotipo va a tener una proporción nueve tres tres uno y uno solo por ejemplo por decir algo será de ojos claros dedos cortos y así se puede seguir bueno obviamente que si mantenemos una denominación así y le llamamos al color de la semilla con A y a la rugosidad con B lo podemos hacer cambiando la letra y así podemos obtener diversas ilustraciones del cruzamiento de híbridos de dos heterocigotas en los libros en internet y en este caso es lo mismo han puesto la F1 han puesto el cuadro de PONET si quieren usarlo y siempre acuérdense que acá en la gameta tienen que enviar un solo alelo de cada característica y les va a dar en la F2 el nueve tres tres uno por cada dieciséis entonces un problemita que uno puede resolver casi en forma automática si se cruzan perdón se cruzan plantas de arvejas de una legumbre o chaucha lisa y que la planta tenía flor lila pero se las cruza entre sí o sea lisa con lila con lisa con lila estas dice obtenidas a su vez de cruzar líneas puras lisas lilas con rugosas blancas ¿cuántas plantas de legumbres rugosas y flor lila se obtendrán? si yo no me asusto y analizo tengo legumbre lisa con flor lila son las que se cruzan serían nuestra F1 porque dice que esas venían de líneas puras legumbre lisa flor lila con legumbre rugosa y flor blanca que es la línea pura recesiva entonces me están pidiendo que diga cuántas plantas rugosas y de flor lila voy a obtener en la F2 entonces ahora sí pongo los datos que tengo hubo cruce de líneas puras que entonces fueron las progenitoras la dominante de lisa y lila con la línea pura recesiva rugosa y blanca se cruzaron entre sí a estas que son la F1 o sea las arvejas legumbre lisa y flor lila y me preguntan cuántas legumbres rugosa y flor lila voy a obtener me está pidiendo la proporción de uno de los fenotipos que es combinado recesivo para la rugosidad con lila dominante para la flor o sea que me está pidiendo uno de esos fenotipos del 9 3 3 1 me está pidiendo uno de esos que es 3 entonces ya la respuesta la tengo vamos a obtener estadísticamente al menos 3 plantas de legumbres rugosas y flor lila por cada 16 que tengamos de cruzamiento anterior fácil de deducir muy bien del hecho de observar que estos cruzamientos tanto los mono híbridos como los híbridos se mantienen tanto en las plantas como en los animales y otros seres vivos se generalizó que lo que Mendel descubrió para las arvejas y algunos que otros experimentos que hizo bueno eran leyes de la herencia entonces diremos que hay 3 leyes básicas en la herencia como se transmiten estos caracteres de padres a hijos y entonces decimos que estas leyes son principios básicos de la operación de la herencia y que son con nombres más o menos parecidos no siempre se las denomina igual la primera ley es la de la uniformidad la segunda de la segregación o separación independiente de los alelos la tercera la de la transmisión de los caracteres o recombinación independiente de los caracteres genéticos o de la herencia vamos a ver la primera ley de la uniformidad a lo que se refiere es a que todos los individuos de la F1 son iguales y que además se parecen o son iguales a uno de los dos progenitores entonces esto nosotros cuando lo vimos cuando al cruzar dos individuos sacados de lotes puros o racitas puras obteníamos que todos los hijos son iguales e iguales al progenitor con la característica dominante esto es la ley de la uniformidad todos los individuos hijos del cruzamiento de dos razas puras tendrán el fenotipo de uno de los progenitores y todos son uniformes en la F1 fácil esto va a cambiar en algunas herencias que no son mendelianas o que no sirguen sirguen este patrón por lo tanto algunos no lo toman como una ley sino como un principio general aunque no sea una ley segunda ley la segregación independiente esto habla de que los caracteres al hacer las gametas o al enviar los alelos a las gametas que constituirán nuestros hijos se separan pero al hacerlo no se atan es decir los alelos se separan y luego se vuelven a reunir mostrando el recesivo esto cuando se vio se vio cuando se vio el 1 en 4 en el cruzamiento de dos heterocigotas donde se había escondido en la en la F1 el alelo recesivo aunque la F1 es uniforme y todo es igual estaba escondido el alelo recesivo y al cruzar uno de la F1 con otro de la F1 volvían a reaparecer los caracteres recesivos esto entonces establece una ley importante que dice que entonces las características se separan al ir hacia las gametas o sea el alelo grande se separa de la chica para ir a las gametas y esto lo hacen al azar es decir no significa que cuando se produzca la fecundación el alelo A grande que está supongamos en el espermatozoide no va a tener tendencia a reunirse con otro A grande o con otro A chica pueden ocurrir todas las reuniones pero previamente se tienen que haber separado independientemente y por lo tanto no quedan en una gameta la grande con la chica por ejemplo y esto es lo que da lugar a las proporciones de la F2 del 3-1 bien la tercera ley es la que completa al tema que es separado los alelos por la segregación independiente se reunirán también al azar es decir el labio grueso no va a buscar al color de cabello claro para reunirse no va a haber labios gruesos con cabello claro labios finos que se reúnen entonces esto es la recombinación es al azar o es independiente en un alelo que el otro esto es lo mismo que decir no se puede atar digamos que una persona que sea alta sea morocha o de cabello oscuro no se puede atar que una persona de cabello claro sea baja porque estas dos características se mueven o reúnen independientemente en cada caso esto por supuesto que en general es es cierto pero no en todos los casos ¿por qué? porque estamos hablando de que las características con sus alelos están en diversos cromosomas pero ¿qué pasa si por ejemplo en el mismo cromosoma se encontrara la característica de la altura con el color de cabellos? bueno ahí separaríamos los alelos en los cromosomas homólogos que se separan en la mediosis al hacer las gametas pero en ese caso estarían ligados el de la altura con el color de cabello y si habría una tendencia a que supongamos en el cromosoma paterno la altura alta vaya con el color de cabello oscuro por ejemplo y esto se repita pero si no vamos a estos casos en particular en general se cumple que la recombinación de los alelos de distintos caracteres se reúnen al azar y no hay ningún tipo de tendencia o atadura ¿dónde vemos que se cumple entonces la recombinación independiente? justamente en el hibridismo porque allí vemos como dos caracteres diferentes se segregan y luego se recombinan independientemente sin estar ligados unos a otros y pueden entonces aparecer toda la diversidad de fenotipos que hemos visto bien si unimos estas leyes de Mendel con la citología diríamos que la ley de segregación independiente no hablamos de la uniformidad del F1 aunque de alguna manera está incluida pero segregarse los alelos lo hacen libremente en la meiosis y en qué etapa de la meiosis cuando se separen dos cromosomas homólogos del par y eso solo ocurre en la meiosis 1 en la anafase cuando ambos cromosomas se separan y la recombinación independiente la vemos en que se reúnen unos con otros de los dos caracteres en forma independiente y eso ocurre en la fecundación lo que también lo vemos lo que vimos en realidad en la tercera ley con la F2 el cruzamiento de dos heterocigotas el 9331 demuestra digamos esta ley de la recombinación independiente hay una discusión sobre bueno cuántas son las leyes de Mendel 2 o 3 en realidad se establecieron tres principios básicos pero cuando al principio de uniformidad lo quitamos como un principio general y no como una ley nos quedarían dos la primera ley de la segregación independiente y la segunda de la recombinación independiente entonces bueno en ese caso nosotros tenemos en nuestra bibliografía tres y para no tener problemas les vamos a decir en la ley de la segregación independiente o en la ley de la recombinación independiente o que se cumple en este problema o algo así para que ustedes tengan en cuenta que estamos manejando las tres leyes aunque también podríamos decir de las dos leyes de Mendel y preguntarles y en ese caso solo tienen que tener en cuenta estas dos segregación y recombinación independiente y esto nos lleva a terminar con los principios generales de la herencia que es todo ser se parece a sus progenitores o sea lo semejante origina semejante la transferencia de esta información de la herencia se hace a través de células especiales que son las gametas y todo el material genético que recibe un ser vivo es su herencia biológica es lo que le han dado los gametos de los progenitores y que queda conformado en el momento de la concepción o sea de la fecundación también hay una proporción de características que se han heredado y esto tiene que ver con las características de los progenitores por supuesto y esas proporciones varían de acuerdo a cuántos caracteres estamos teniendo en cuenta si tomáramos en cuenta todo el genoma humano y los miles de genes diferentes que hay en él y los combinamos sería una cantidad de fenotipos increíble y en realidad no se heredan las características en sí en los hijos de F1 digamos sino en realidad la posibilidad de recibir o desarrollar esas características cuando crezca o interactúe con el ambiente incluyendo el ambiente uterino en la gestación y por último esto es así mientras no surja una mutación de los genes porque si cambia un gen puede aparecer un alelo nuevo puede desaparecer un alelo pueden aumentar el número de alelos para un solo gen y todo esto implica una modificación genética que se va a traducir por supuesto también en la herencia con esto entonces podemos decir que estamos terminando o finalizando nuestra clase de genética hibridismo y las leyes de Mende cualquier cosa se apoyan por supuesto con la bibliografía y repasan dónde y cuándo se ven expresadas estas leyes nos vemos